El Ministerio de Justicia y Paz informó al fallecimiento de una persona por causas asociadas a COVID-19. Se trata de un hombre de 45 años que permanecía hospitalizado desde el 23 de julio. Estaba adscrito al Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, ubicado en Pérez Celedón. Esta es la primera persona privada de libertad de un centro penal en el cantón que fallece por causas relacionadas con este virus.